La preparación profesional de los servidores públicos es parte esencial en los procesos de modernización del Estado. Es por ello que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a través del Instituto de Tecnología e Innovación, ha capacitado durante el primer cuatrimestre del año a 622 funcionarios de distintas dependencias estatales en temas de innovación y tecnología. Mi nombre es Marcelo Gómez, estamos dando una capacitación en Blackboard, que es la plataforma de capacitación virtual del sistema penal acusatorio. Blackboard es una de las mejores plataformas en el mundo y es utilizado para capacitar de manera virtual los alumnos y llegar hasta el último rincón de la República de Panamá. Mi nombre es Michelle Barraza, yo trabajo en la Autoridad de Innovación, soy ingeniera electrónica y el día de hoy nos encontramos en el ITIS brindando el curso sobre la ISO 27001, que es para la implementación de un sistema de seguridad de la información. Está dirigido a todos los funcionarios del Estado y lo que buscamos con esta introducción es prepararlos para el curso de certificación que va a estar brindándose en el ITIS para finales de año. Y buscamos que los funcionarios se certifiquen en la norma para que lo puedan implementar en las distintas instituciones del Estado. ¡Gracias!